qué tal espertano les habla drag bienvenidos sean a este vídeo especial en el cual pues spartan geek tuvo la oportunidad de crear la nueva pc gamer de uno de nuestros fans más este más acceduos que se trata de memo ochoa llega la bola el remate de pelis y otra palomita el portero de la selección nacional y desgraciadamente de la américa pero pues bueno no no todo es perfecto en esta vida pero hoy hoy vamos a ir a instalarle su pc gamer lo acabamos de convertir a un nuevo pc master race aquí viene conmigo el licenciado como siempre de metiche no lo invitaron al güey se pegó porque les digo es memo ochoa por supuesto y él es memo es san memo y pues venimos a instalarle su equipo todo lo tenemos listo nos acompaña como siempre el especialista en armados gamer ahí tenemos a pablito que es prácticamente el hombre encargado el responsable de que si algo no queda bien pues obviamente van a rodar cabezas entonces vamos pues a esperar a que nos abran las puertas del cielo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi fan, nuestro ídolo Memo Ochoa, que va a ser ascendido a PC Master Race Me lo recomendaron, me hablaron muy bien de ustedes Así es que, mis expectativas, soy nuevo en esto Y yo creo que ya me han dicho mucho que me van a sorprender ¿Cuál es tu canal de Twitch? Mi canal de Twitch es Ochoa YoSoy Y es que ahí me pueden seguir Y pues bueno, a ver qué les parece Muy bien, por supuesto que sí, muchísimas gracias por dejarnos Un gustazo Sí, un gustazo Un gustazo, ahora sí que Vamos a darle